¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Econometría 1. En esta clase vamos a seguir viendo los modelos dinámicos. Si no vieron la clase anterior, que fue la primera de modelos dinámicos, es muy recomendable que antes entonces vean ese vídeo. De todas maneras, hagamos un repaso rápido de lo que ya habíamos visto hasta el momento sobre este tema. En la clase anterior empezamos a ver lo que eran los modelos dinámicos, vimos que eran modelos en donde intervenían variables rezagadas, ya sean endógenas o exógenas, que utilizando el operador de rezago podíamos reexpresar el modelo de manera tal de encontrar los llamados polinomios de rezagos que intervenían en estos modelos. El cociente entre estos dos polinomios nos permitía a su vez encontrar los llamados multiplicadores de impacto, que con esos multiplicadores de impacto estábamos en condiciones de saber si el modelo era divergente o divergente, y en qué forma, si era convergente, se daba esa trayectoria. Es decir, si en forma monótona o si en forma oscilatoria. Que no solamente podíamos ver esto a partir de los multiplicadores de impacto, sino también de las raíces de la ecuación característica de uno de esos polinomios. Y vimos las opciones que había en cuanto a este tipo de convergencia, analizando las raíces y distintas alternativas para esto. Una dada por los economistas matemáticos, que es la que nosotros vamos a adoptar, y otra alternativa dada por los estadísticos matemáticos, que en definitiva es la misma regla pero al revés. Hoy, partiendo de este punto, vamos a ver lo que se llama el multiplicador de largo plazo y las principales medidas resumen de la duración del impacto de un cambio en x sobre la variable endógena y. Comencemos entonces por el concepto de la solución de largo plazo en modelos convergentes y en particular el multiplicador de largo plazo. Bueno, supongamos que tenemos un modelo dinámico que ya sabemos que es convergente. Es decir, que ante un cambio en la variable x, empiezan a sucederse una serie de cambios en la variable iriega, en la variable endógena, pero que a medida que va pasando el tiempo, a medida que va transcurriendo el tiempo, los períodos, esos cambios, esas variaciones que acusa la variable endógena, son cada vez menores, se van achicando, van decreciendo, de manera tal de que en algún momento y llega a un nuevo valor de equilibrio estable. Siempre y cuando, por supuesto, no cambie nuevamente la variable o las variables si hubiera más de una x. Nosotros vamos a seguir trabajando con el modelo de ejemplo que vimos en el vídeo anterior, en donde tenemos una sola ecuación formada por una variable endógeno dependiente griega y una variable exógena x, en donde y dependía simultáneamente de las dos. Es decir, de la propia variable endógena, de la propia y rezagada, y también, obviamente, de la variable x. Pero acuérdense que esto se puede también generalizar a cualquier tipo de modelo dinámico. Bueno, les decía entonces, supongamos que estamos frente a un modelo convergente, es decir, que en algún momento y retorna a un valor nuevo de equilibrio, luego de algún cambio en el pasado en x, y que queremos saber, a diferencia de lo que vimos en el vídeo anterior, cuál va a ser el impacto final sobre y. Es decir, cuál sería la diferencia, el cambio entre el nuevo valor final de equilibrio de y, y el que tenía originalmente, antes de ese cambio o esa variación ocurrida en la variable exógena, ocurrida en x. Es decir, el cambio total observado en la variable y. Esa medida la llamamos multiplicador de largo plazo, y no es otra cosa que la suma de los sucesivos impactos intermedios. Es decir, una forma muy rudimentaria, si podríamos decir, de obtener este multiplicador de largo plazo, este cambio total en y, sería sumando los cambios parciales. Es decir, viendo cuánto fue cambiando, viendo cuánto fue variando y, periodo a periodo, en cada momento del tiempo, desde que ocurrió el cambio en x, y sumar, obviamente se hace una suma algebraica, puede ser que algunos impactos sean negativos, otros sean positivos, y sumar todos ellos, de manera tal de que tengamos el efecto total acumulado, sobre y. La suma de los multiplicadores de impacto intermedio, entonces, que habíamos visto, son los coeficientes del polinomio DDL, ¿Por qué pongo entonces DD1 aquí en la diapositiva? Porque si son los coeficientes de ese polinomio DDL, equivale a reemplazar en ese polinomio AL por un 1, y nos queda entonces la suma de los coeficientes, nada más. Entonces, el polinomio DD, para L evaluado en 1, nos da la suma de los multiplicadores de impacto intermedio, y eso nos permitiría entonces conocer el efecto total que acumulará Y, en el largo plazo. Es decir, en el tiempo que haga falta para retomar a un nuevo valor de equilibrio, para asumir un nuevo valor de equilibrio. Esta suma tiene un problema, y es que claramente es una suma de tipo infinita, porque habíamos visto que este polinomio DDL, era una suma infinita. De hecho, fíjense que lo estamos expresando aquí, de esta manera, diciendo que este sumatorio va para Y, que son los períodos en definitiva, desde el instantáneo, desde el cero, que ocurre cuando X se modifica, y que ahí, en ese momento, Y puede tomar, puede cambiar también. Esto es el delta sub cero, el que mide ese cambio instantáneo en Y, el cambio que esa variable tiene al mismo tiempo en que está cambiando X. Pero esa suma después empieza a aumentar, y hay que agregar multiplicadores hasta infinito, en teoría. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer este efecto total que va a acumular Y, si esta suma es una suma infinita? ¿Cómo podemos conocer esta suma total, si nunca vamos a terminar de sumar estos términos? Bueno, una forma de encontrar solución a este problema, es darse cuenta que DDL era un cociente de polinomios, que ese cociente de polinomios venía dado por BDL sobre ADL, es decir, el polinomio asociado a la variable exógena, dividido el polinomio asociado a la variable endógena. Y que si nosotros lo que estamos buscando es el polinomio D evaluado L en 1, lo que podemos hacer entonces es aprovechar esta definición que había del polinomio DDL para reemplazar en este cociente a L por 1. Es decir, evaluando L en 1 en esta fórmula, nos queda que DD1, que sería el multiplicador de largo plazo, es también, además de ser esta suma infinita, un cociente de estos dos polinomios en donde L es evaluado en 1. Volviendo al ejemplo que habíamos visto en el video anterior, volvamos en las diapositivas un poco hacia atrás, se acuerdan que en este ejemplo que habíamos usado nosotros, en el cual la variable idea dependía de dos rezagos en sí misma y también de dos rezagos de la variable exógena, nos llevaba a que A de L tuviera esta forma, fuera un polinomio de grado 2, lo mismo que B de L. Lo que tendríamos que hacer entonces, si queremos encontrar DD1, es reemplazar tanto en B como en A a L por un 1. Fíjense que haciéndolo en B nos va a quedar B sub 0 más B sub 1, porque B sub 1 por 1 es igual a B sub 1, más B sub 2, porque L al cuadrado, reemplazando L por un 1 es 1 al cuadrado, que es igual a 1, y B sub 2 por 1 es igual a B sub 2. O sea que, haciendo L igual a 1, B de 1 queda igual a la suma de los coeficientes de este polinomio. B sub 0 más B sub 1 más B sub 2. Y algo similar ocurre con A de L. Si reemplazamos a L por un 1, nos va a quedar 1 menos A sub 1 menos A sub 2. Porque multiplicar por un 1 quedan igual a los coeficientes A sub 1 y A sub 2. O sea que, en definitiva, reemplazar en los polinomios estos por una L igual a 1, implica simplemente hacer la suma o resta, depende del signo que tengan esos coeficientes, de los coeficientes de esos polinomios. Y entonces de esta manera se resuelve el problema, porque observen que estos cocientes, o mejor dicho, tanto el numerador como el denominador de este cociente, no son sumas infinitas. Y lo único que necesitamos conocer entonces son los valores de estos coeficientes, los A sub i y los B sub i, los coeficientes de los polinomios A de L y B de L. Nada más, ¿no es cierto? Y entonces esto resuelve de manera muy sencilla el problema de que, por definición, el multiplicador de largo plazo es una suma infinita, ¿no? Pero, recordando entonces también que este polinomio de L era un cociente de polinomios, de los polinomios de rezagos, que podemos identificar a partir de cualquier modelo dinámico, ¿no? Resolvemos rápidamente el problema de esta suma infinita, encontrando que se puede encontrar este multiplicador de largo plazo como un cociente de sumas que no son infinitas, ¿sí? Y que de hecho, fíjense, tienen para este modelo, en este ejemplo, pocos términos, ¿no? En la medida, obviamente, que estos polinomios de rezagos tengan mayores órdenes, ¿no? Mayor va a ser el número de coeficientes que vamos a tener que sumar, pero, en general, claramente no va a ser una suma infinita, ¿no es cierto? Y entonces se resuelve este problema que comentábamos al inicio, ¿sí? Bien, entonces, reemplazando aquí a L por 1, tenemos que simplemente sumar o restar los coeficientes de los polinomios de rezagos, luego hacer el cociente, y de esa manera vamos a obtener el multiplicador de largo plazo, es decir, cuánto cambia Y al final, después de todos los períodos en los que ocurren cambios, ¿sí? Muy bien. Conociendo este multiplicador de largo plazo, podemos encontrar lo que llamamos la solución de largo plazo, por supuesto, siempre trabajando en modelos convergentes, ¿no? En modelos divergentes no va a tener ningún sentido encontrar la solución de largo plazo porque Y no deja nunca de acusar impacto, Y no deja nunca de alterarse, de modificarse, ¿sí? No vuelve, o mejor dicho, no toma nuevamente ningún valor de equilibrio. Está en permanente cambio. A partir de que se produzca un cambio de X, si el modelo es divergente, Y no para nunca de modificarse, no para nunca de cambiar, ¿sí? Y entonces no tiene sentido encontrar una solución de largo plazo que sería el nuevo valor de Y luego de todas las modificaciones que tenga que sufrir producto de un cambio en X, ¿sí? Entonces llamamos solución de largo plazo a eso, al nuevo valor que en el futuro va a tomar Y luego de haber sufrido todos los cambios que deba sufrir de acuerdo al modelo dinámico que tengamos, ¿no? producto de algún cambio en el pasado de la variable X, ¿no? ¿Cómo conocemos entonces esa solución de largo plazo? Que vamos a llamar Y barra, ¿sí? Porque es como si fuera una nueva media de Y, ¿no? ¿Por qué la media? Porque a partir del momento en que asuma este valor Y, en los sucesivos periodos va a asumir el mismo valor, ¿no? Y si asume siempre el mismo valor, ese valor es como una... La media de esos valores es igual a ese valor, ¿no? Y de esa manera entonces podemos con la media representar de ese nuevo valor, ¿sí? A la solución de largo plazo. La media de una constante es igual a la constante, ¿no es cierto? Entonces, esa solución de largo plazo que vamos a identificar como la nueva media de Y, ¿no? Es igual a el multiplicador de largo plazo por la media de X, ¿sí? ¿De dónde viene esta fórmula, esta expresión número 12? Viene de tomar el supuesto de que en el largo plazo, tanto X como Y venían constantes, ¿sí? Constantes iguales a sus medias, que vamos a llamar X barra Y barra, ¿sí? No existiendo efecto dinámico alguno sobre Y, es decir, si X y Y son constantes, ¿no? No cambian de valor, entonces Y tampoco va a cambiar de valor. ¿Por qué? Como Y depende de los valores del pasado, ¿no? Si alguno de los valores pasados no se modifican, ¿no? Si los valores pasados son iguales a los del presente, no hay cambio en los valores pasados, entonces Y va a seguir asumiendo el mismo valor, ¿sí? Esto significa decir, entonces, que mientras las variables no sufran cambios, no hay efecto dinámico alguno sobre L, ¿sí? Por lo tanto, si no hay efectos, no hay rezagos, no hay retardos, entonces L es igual a 1, ¿sí? Si acuerdan que L era el operador rezago, ¿no? L asume un valor distinto de 0 cuando hay alguna modificación, ¿no es cierto? Entonces, si no hay modificación alguna, L es igual a 1. Bajo este supuesto, entonces, si en algún momento venían las variables iguales a sus constantes, iguales, supongamos iguales a su vez a sus medias, ¿sí? Y rega barra y equibarra. Y supongamos entonces que en algún momento se altera este equilibrio debido a un cambio en X, ¿no? ¿Cuál será el nuevo valor de estas variables? Si venían en sus medias, iguales a sus medias, constantes, sin ninguna variación, y de golpe se produce un cambio en X, ¿no? ¿El nuevo valor de Y de largo plazo, cuál sería? El nuevo valor de Y que vamos a simbolizar con Y barra asterisco, ¿sí? Va a ser igual entonces al multiplicador de largo plazo. Es decir, si nosotros conocemos el multiplicador de largo plazo, sabemos cuál va a ser el cambio total, ¿no? De Y, debido a un cambio en X, luego de que ocurran todos los cambios que hacían falta para que Y asuma un nuevo valor de equilibrio, ¿no? Entonces, este nuevo valor de equilibrio, fíjense, el nuevo valor de equilibrio lo vamos a simbolizar con Y barra asterisco, ¿sí? Al valor inicial con Y barra, ¿sí? Entonces, esta es como la solución de largo plazo inicial, ¿no? Y esta es la nueva solución, ¿sí? La nueva solución, les decía, va a ser igual entonces a ese efecto total, ¿no? Resultado de haber sumado todos los efectos parciales o los impactos intermedios, ¿no? ¿Por quién? Y, claramente, por el valor inicial que teníamos de X, que supusimos que era la media de X, ¿no? Más el cambio en X, ¿sí? Más ese cambio en X, es decir que el nuevo valor de Y, la nueva media, el nuevo valor de equilibrio de Y, va a ser, si aplican acá propiedad distributiva, ¿no es cierto? Este multiplicador por la media original de X, nos da el valor inicial, la solución inicial de largo plazo, el valor que tenía Y antes de que ocurra un cambio en X, ¿no? Que es Y barra, más, si hacemos la distributiva con este segundo término, ¿no? El multiplicador de largo plazo por el cambio en X, ¿sí? Supongamos un caso particular, que el cambio en X fuera igual a 1, ¿sí? Que X cambiara, aumentara en una unidad, ¿sí? Porque se puede ver entonces, que desde 1, el multiplicador de largo plazo, mide entonces el efecto total, que en el largo plazo, provocaría un cambio unitario de X sobre Y, ¿sí? Es decir que aquí tenemos otra forma de definir al multiplicador de largo plazo. Es el que mide el efecto total de un cambio unitario de X sobre Y, ¿sí? Ahora, si X cambia en una magnitud mayor a la unidad, entonces para tener el nuevo valor de equilibrio, evidentemente vamos a tener que multiplicar ese cambio mayor a 1 de X por el multiplicador de largo plazo, ¿sí? Porque este multiplicador de largo plazo nos mide el cambio por cada unidad que se modifique X, ¿no? Entonces teniendo esto vamos a tener el cambio en Y, ¿no? El cambio en Y, sería el cambio en Y barra, ¿no? Que sumado al valor inicial de Y barra, nos da el nuevo valor de equilibrio, la nueva solución de largo plazo. Mientras no vuelva a cambiar X, ¿no es cierto? Fíjense entonces que la diferencia entre la solución inicial de largo plazo y la nueva solución, no es otra cosa que el multiplicador de largo plazo, ¿sí? El D de 1, que era este cociente B de 1 sobre D de 1, por el cambio en X. Muy bien. Vamos ahora entonces a qué llamamos rezagos medio y mediano, que sirven para medir un poco la duración del impacto. Fíjense, cuando los modelos son convergentes monótonos, interesa también conocer a qué velocidad responde Y a un cambio de X. Y esto se puede hacer a través de estas medidas, del rezago medio y el rezago mediano. ¿Por qué resaltamos que se pueden calcular cuando los modelos sean convergentes, pero además de ello en forma monótona y no en forma oscilatoria? Porque cuando los cambios son en forma oscilatoria, puede haber algunos impactos que sean negativos y otros positivos. Y estos rezagos van a ver como miden medias o medianas de los impactos, mejor dicho, de las duraciones de los impactos. No de los impactos, sino de la duración, del tiempo, de la velocidad que duran estos impactos. Si tuviéramos en cuenta que hay algunos impactos que son negativos, vamos a ver que si bien medimos duración, el impacto va a influir sobre estas fórmulas y su signo también. Entonces si hay cambios negativos, no nos van a servir para medir bien estas medidas, no valga la redundancia. Y entonces no se pueden calcular para modelos que tengan convergencia divergente. Pero enseguida nos vamos a dar cuenta observando cómo se calculan estas dos medias. Comencemos por dar una definición de cada una de ellas. El rezago medio es la media ponderada de los retardos. En definitiva, de los retardos, fíjense, ¿no? De los periodos que dura el impacto de X sobre Y. En otras palabras, mide el tiempo promedio que dura el impacto. El tiempo promedio que dura el impacto. No es la media del impacto. Eso no tiene mucho interés para nosotros. Más interés tiene para nosotros conocer el impacto en cada periodo, que eso ya lo podemos saber conociendo los multiplicadores de impacto intermedio. O el impacto total, que es igual al multiplicador de largo plazo. Y teniendo eso podemos conocer cuál va a ser la solución de largo plazo, la nueva solución de largo plazo. Pero si ahora queremos saber cuánto dura el impacto, podemos sí estar interesados en la duración promedio de ese impacto. Y eso es el rezago medio. Cuánto tiempo en promedio se ve afectada de Y por un cambio en X. En cambio, el rezago mediano es el número de retardos o periodos, o rezagos, ¿no? De tiempo necesario para que se haya realizado la mitad del ajuste a largo plazo. Es decir, en otras palabras, se indica el tiempo que se requiere para que el valor de Y se encuentre a la mitad de camino. Entre sus valores constantes, las medias estas, antes y después de un cambio unitario sostenido de X. Es decir, mide el periodo de tiempo que acumula el 50% del impacto. Repito, mide cuál es el rezago, el momento del tiempo en que va a ocurrir el 50% acumulado del impacto. En que Y acumule el 50% del impacto. ¿De acuerdo? Veamos cómo se calculan entonces estos rezagos medio y mediano. Para calcular el rezago medio, se utilizan los multiplicadores de impacto intermedio como ponderaciones de cada rezago. ¿Por qué? El rezago medio, como toda media, sí se puede calcular como una media ponderada. De hecho, no tendría sentido no tener en cuenta que en cada periodo el impacto puede ser distinto. No podemos ponderar por igual a cada uno de los momentos del tiempo en que Y sufre un cambio, sabiendo que en cada uno de esos momentos del tiempo, el impacto puede ser diferente. Y esas diferencias en los impactos los medían los multiplicadores de impacto intermedio. Entonces, lo que hay que hacer para medir el tiempo promedio que dura el impacto total, que tiene X sobre Y, es ponderar a cada uno de estos periodos de tiempo en los que va cambiando Y, por esos multiplicadores de impacto intermedio. En definitiva, entonces, el rezago medio se calcula como una media ponderada, como una media aritmética ponderada, del tiempo. La variable es el tiempo. Esta es una media de los rezagos, de la variable Y, de los subíndices de todo nuestro modelo. Pero cada uno ponderado por ese impacto que ocurre en ese momento Y del tiempo. El impacto intermedio debido a ese momento del tiempo, que sufre Y en ese momento Y, en cada uno de esos momentos Y. Y como T de la media, dividido el total. ¿Y cuál es el total? El total es justamente la suma de los multiplicadores intermedios. Este viene a ser el efecto total, ¿se acuerdan? Que también era igual al multiplicador de largo plazo. Este es el efecto total. Esto es muy parecido a la media que ustedes vienen viendo desde estadística 1. Recuerden que, en vez de calcular la media del tiempo, o de los rezagos, calculáramos la media de una variable X cualquiera. ¿Cómo se calculaba la media de una variable X cualquiera? Era la suma de las observaciones de X, dividido el total de observaciones que tengamos. Si había valores de X que se repetían, es decir, cuyas frecuencias eran mayores a 1, podíamos calcular la media ponderada de X. ¿Qué era esto? Sumar a cada valor de X, pero a cada valor de X multiplicado por el número de veces que se repite ese valor de X. Pero eso no quitaba que abajo en el denominador siguiéramos dividiendo sobre el total de observaciones de X. Sobre el N, ¿se acuerdan? En estadística 1 o en estadística 2. El tamaño de la muestra, digamos. Entonces era la suma de las X en vez de las Y acá, multiplicadas por las frecuencias absolutas, dividido N, el total de observaciones. Y ese total de observaciones, el N, no era otra cosa que igual a la suma de las frecuencias absolutas. ¿Se acuerdan que en una tabla de frecuencias, la suma de la columna correspondiente a las frecuencias absolutas, tenía que dar igual al número total de observaciones. Y eso es lo que estamos haciendo un poquito acá, ¿no? Se acuerdan que en vez de acá tener la media de X, tenemos la media de Y, en donde Y es el tiempo. En vez de las frecuencias absolutas, tenemos ponderados por los impactos que ocurren sobre Y en cada uno de estos momentos Y del tiempo. Y aquí debajo tenemos el número total de observaciones, que no es otra cosa que la suma de las frecuencias, en definitiva la suma de estos multiplicadores de impacto intermedio. Creo que con eso está más claro entonces que lo que tenemos aquí no es otra cosa que una media común y corriente ponderada de una variable. La única diferencia que esta variable es el tiempo, denotado con esta Y, ¿no? Y que las ponderaciones son estos impactos que en cada uno de estos momentos del tiempo va sufriendo Y, producto de un cambio inicial en X. ¿Qué problema tiene entonces resolver, aplicar esta fórmula? Que fíjense, tanto en el numerador como en el denominador tenemos sumas infinitas. Tenemos sumas infinitas. Sin embargo, ya vimos nosotros que el denominador era el multiplicador de largo plazo, lo que llamamos DD1, y que DD1 lo podíamos encontrar fácilmente haciendo BD1 sobre AD1, es decir, el cociente entre las sumas o restas de los coeficientes de cada uno de estos dos polinomios de rezagos que tiene todo modelo dinámico. Y que esas sumas no eran infinitas, y entonces el denominador rápidamente se podía encontrar y resolver este problema de la suma infinita. ¿Cómo hacemos entonces para resolver ahora el problema de la suma infinita del numerador? ¿Qué interviene en esta fórmula del rezago medio? Bueno, es fácil demostrar que esta suma infinita del numerador es igual a la primera derivada del polinomio DDL evaluado L en 1. Por lo tanto, entonces, este rezago medio, esta expresión 14, se puede calcular haciendo el cociente entre la primera derivada del polinomio DDL y el propio polinomio DDL, pero en ambos casos con L evaluada en 1. Habíamos visto nosotros que DD1, el multiplicador de largo plazo, se podía calcular como el cociente entre BD1 y AD1. Pero, ¿cómo se calcula D'D1? Esto es para DD1. Para calcular la primera derivada de DD1, entonces, primero tendríamos que derivar a DDL. Una vez que tengamos la derivada de D, entonces, sí, después evaluamos a L en 1 y vamos a tener la derivada de D evaluada, evaluado L en 1, ¿no? Entonces, si DDL era igual a este cociente de polinomios, la primera derivada de este DDL va a ser la derivada de este cociente de polinomios, ¿no? Agrandemos un poco así, lo ven mejor. Entonces, hay que recordar a que era igual la derivada de un cociente de polinomios. La derivada de un cociente de polinomios era igual a un cociente en donde en el numerador teníamos uno de los polinomios sin derivar, fíjense, en este ejemplo usé ADL, por el otro polinomio del cociente que queremos derivar, derivado, en este caso, fíjense, entonces derive AB, y por eso tengo la derivada del polinomio B, de L, B' de L, menos, y ahora al revés, la derivada del polinomio que antes no derivé, que como fue A, ahora es A' de L, la derivada de A con respecto a L, por el segundo polinomio, pero en este caso sin derivar, por B' de L, dividido, les decía, en el denominador por el polinomio del denominador, en el cociente que queremos derivar, pero con un grado adicional, el cuadrado, digamos, ese polinomio elevado al cuadrado, recordando entonces que la derivada de un cociente de polinomio se obtiene de esta forma, lo que podemos hacer ahora es darnos cuenta que tenemos un cociente de una resta de términos con un denominador común, que este denominador común lo podemos distribuir entre estos dos términos que tenemos en el numerador, que si hacemos eso, en el primer término nos queda A de L por B' de L sobre A cuadrado de L, y que entonces vamos a poder simplificar términos de manera tal que aquí nos va a quedar simplificado este polinomio de L y abajo nos va a quedar de L en vez de A cuadrado de L, ¿no es cierto? porque se van a cancelar aquí, se van a simplificar con este que tenemos arriba todos los términos, excepto el cuadrático, el que hayamos, el que ha sido agregado, ¿no? respecto al polinomio de L y entonces nos va a quedar A de L, ¿sí? y no A de L cuadrado, ¿sí? o mejor dicho, A de L cuadrado es como tener A de L por A de L, ¿sí? esto es igual a A de L por A de L, entonces uno de estos dos A de L se simplifica con el que tengo en el numerador, capaz que ahí está más, capaz que de esa manera está mejor explicado, ¿sí? y nos quedamos entonces en este primer término con B' de L sobre A de L, ¿sí? en el segundo término, cuidado que hay un menos acá, ¿no? nos queda arriba A' de L abajo tengo A de L al cuadrado, es decir, A de L dos veces, como arriba es la derivada y abajo está sin derivar, no puedo simplificar nada, entonces me queda todo esto sin poder simplificar absolutamente nada. siguiente paso, nosotros queríamos encontrar la derivada de este polinomio de L pero con L evaluado en 1, tenemos la primera derivada, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar a L en 1, si reemplazando en este resultado a L por un 1, ¿sí? piense que llegamos a este nuevo resultado y si reemplazamos esto, ¿no? en 15, es decir, en la fórmula del rezago medio, ¿sí? fíjense, 15 cuál era, 15 era esta fórmula, ¿sí? fíjense que, supongamos que esto era verdad, ¿no? reemplacemos acá entonces a D' D1, ¿sí? por todo esto que encontramos aquí, ¿no? entonces hacemos D' D1 sobre D1, ¿sí? D' D1 es todo lo que encontramos recién y D' D1 era el multiplicador de largo plazo que ya habíamos visto anteriormente era igual a B' D1 sobre A' D1, ¿sí? si hacemos esto entonces, observen ustedes que llegamos al resultado, llegamos a la posibilidad de simplificar alguna cosa porque de vuelta tenemos dos términos con un denominador común podemos distribuir este denominador, ¿sí? y si hacemos eso, ¿qué ocurre? fíjense que B' D1 sobre A' D1 dividido B' D1 sobre A' D1 nos permite simplificar A' D1 B' con B no porque uno es la derivada y el otro el polinomio es sin derivar así que nos queda B' D1 sobre B' D1 y en el segundo término ¿sí? acá en este denominador tenemos A' D1 dos veces esto A cuadrado de 1 es igual a A' D1 por A' D1 que vamos a simplificar vamos a poder simplificar a uno de estos dos con este de aquí abajo ¿no? y al B' D1 que tengo en el numerador con este otro B' D1 así que en definitiva solamente queda A' D1 sobre uno de los A' D1 y de esa manera llegamos a este rezago medio ¿sí? a esta fórmula alternativa al rezago medio que observen ustedes no requiere conocer entonces el la suma infinita ¿sí? resuelve el problema de la suma infinita que teníamos también en el numerador ¿de acuerdo? ¿sí? y de esa manera entonces ¿no? hemos resuelto este problema que teníamos dos sumas infinitas tanto en el numerador como en el denominador ¿sí? ¿de dónde salía que esto era igual a D' D1? ¿sí? fíjense que si recordábamos a D D1 ¿no es cierto? ah perdón al polinomio D ¿no? el polinomio D ¿dónde lo teníamos? a ver a D vayamos por atrás el polinomio D por acá venía ¿sí? polinomio D también está a ver si no me equivoco acá acá fíjense en la expresión 8 ¿no? D de L era todo esto si tomamos primera derivada sobre todo esto ¿no? ¿qué nos queda? la derivada de una constante respecto a L ¿no es cierto? acá no interviene L es igual a este a cero ¿no es cierto? ¿sí? así que acá la derivada de esto con respecto a L es igual a cero porque no interviene L ¿sí? luego tenemos la derivada de D de 1 por L con respecto a L es igual a delta sub 1 ¿sí? porque es una constante por L después tenemos acá a la derivada de delta sub 2 por L al cuadrado con respecto a L esa derivada es bajo el cuadrado ¿no? 2 por delta sub 2 por L a la 1 ¿no? acá tengo delta sub 3 por 3 3 por delta sub 3 por L al cuadrado ¿sí? después voy a tener 4 por delta sub 4 por L al cubo y así sucesivamente y si reemplazo ahora en esa primera derivada a L por 1 ¿no? acá que teníamos L a la primera nos va a quedar 1 acá que teníamos L al cuadrado nos va a quedar también igual a 1 todos los L no importa la potencia que tengamos van a quedar iguales a 1 y en definitiva nos va a quedar la sumatoria de los coeficientes ¿no? de del polinomio D ¿sí? eh como la primera derivada de D de L con L evaluado en 1 ¿no es cierto? ¿sí? y esa suma que nos queda allí de todos estos coeficientes o en esa suma el único que no va a intervenir es delta sub 0 porque al tomar derivada la primera derivada antes de evaluar L en 1 ¿no? eh nos quedó igual a 0 pero no lo necesitamos ¿sí? ¿por qué? porque fíjense que nosotros lo que necesitábamos era volvamos al rezago medio la suma ¿sí? viene de acá esto ¿no? la de aquí arriba el numerador la suma de los y por los delta sub i para i que va de 0 a infinito el primer i es igual a 0 entonces 0 por delta sub 0 va a ser igual a 0 no necesito conocer delta sub 0 ¿sí? pero sí necesito conocer delta sub 1 delta sub 2 y así hasta infinito ¿no? entonces vemos que esta derivada digamos esta primera derivada es igual a esta suma ¿sí? porque el delta sub 0 en definitiva al multiplicarlo por 0 queda igual a 0 ¿no? y entonces la suma de los coeficientes desde delta sub 1 hasta infinito hasta delta sub infinito ¿sí? no es otra cosa que la primera derivada del polinomio D con respecto a L evaluando L en 1 ¿sí? entonces les decía es muy fácil darse cuenta que esta suma no es igual a otra cosa que la derivada de D evaluada en L para L evaluada en 1 ¿no? y que luego entonces podemos usar este ese resultado acá en el numerador y si usamos ese resultado en el numerador reemplazándolo por esta suma infinita podemos terminar viendo que el rezago medio se hace igual a esta expresión 16 ¿sí? a esta expresión 16 y de esta manera entonces llegamos a una fórmula que no necesita de sumas infinitas porque fíjense lo único que requiere es conocer los polinomios B de L y A de L sus derivadas y evaluar luego a L en 1 ¿sí? en nuestro ejemplo que teníamos antes eran tenían muy poquitos términos B de L y A de L así que esto va a ser una tarea muy muy sencilla ¿sí? en el caso del rezago mediano para llevar a cabo su cálculo hay que seguir una serie de pasos similares a los que uno seguía cuando quería calcular cualquier mediana ¿sí? esos pasos son en primer lugar calcular para cada rezago la proporción del multiplicador total del multiplicador de largo plazo ¿sí? que representa el multiplicador intermedio de ese rezago de ese periodo de tiempo ¿sí? es decir hacer el cociente entre delta sub i el multiplicador intermedio de ese momento sobre el d de 1 que era el multiplicador de largo plazo vendrían a ser las frecuencias relativas de los rezagos ¿no? lo que en estadística uno suele llamarse h sub i ¿sí? las frecuencias relativas ¿sí? de cada rezago de cada periodo de tiempo el segundo paso es calcular las proporciones acumuladas de impacto para cada rezago para cada momento del tiempo es decir ir sumando estas frecuencias relativas ¿sí? ir acumulando estas frecuencias relativas hasta cada momento del tiempo son las frecuencias que llamaríamos relativas acumuladas ¿no? en estadística 1 de los rezagos de los rezagos acá la variable es el tiempo es el rezago la variable ¿sí? el tercer paso es identificar el rezago o el momento del tiempo que acumula el 50% del impacto es decir ver cuál es la frecuencia relativa acumulada que primero supera a 0,50 si no hay un rezago o que es igual a 0,50 ¿no? si no hay alguno que sea justamente igual exactamente acumule el 50% del impacto ¿no? porque si hubiera uno que justo acumula el 50% del impacto entonces ese es el rezago medial ¿sí? supongan que nosotros encontramos que para determinado periodo de tiempo por ejemplo el rezago igual a 4 ¿sí? ese rezago tiene una frecuencia relativa acumulada de estos impactos relativos ¿sí? de 50% justo igual a 0,50 bueno entonces el rezago mediano es igual a 4 ¿sí? lleva 4 periodos acumular el 50% del impacto ¿de acuerdo? ahora si no hay uno un periodo de tiempo un rezago que justo acumule el 50% del impacto ¿no? lo que hace es utilizarse esta fórmula de extrapolación para la mediana entre el rezago que primero sobrepasa este impacto acumulado del 50% y el rezago anterior ¿sí? el que está por debajo del 50% que vamos a llamarlos I sub J e I sub J menos 1 son dos momentos del tiempo ¿no? el momento del tiempo I sub J va a ser aquel que tenga una frecuencia relativa acumulada de estos impactos intermedios ¿no? en relación al impacto total mayor a 0,50 y el I sub J menos 1 va a ser el rezago del tiempo ¿no? el momento del tiempo anterior a 0,50 menor a 0,50 ¿sí? y lo que hacemos entonces es calcular esta fórmula de extrapolación que resulta igual al rezago anterior al momento del tiempo anterior ¿sí? supóngase que en el ejemplo que di recién en lugar de ser 4 el que tenía igual a 0,50 el impacto acumulado era el primero que lo sobrepasaba ¿no? que por ejemplo 4 tenía un impacto de 0,55 y que 3 no tenía un impacto de 0,50 que el rezago tercero tenía un retardo una proporción acumulada de impacto igual a 0,48 por ejemplo entonces lo que tendríamos que hacer es igual a 3 que es el rezago anterior a acumular 0,50 que acumuló 0,48 3 más 0,50 menos la suma acumulada de impactos relativos hasta el impacto J-1 es decir hasta el rezago anterior al que acumula el 50% sobre la suma de impactos relativos hasta el rezago que primero sobrepasa el 50% menos la suma de impactos relativos hasta el rezago anterior al que sobrepasa el 50% y de esa manera vamos a encontrar un rezago mediano aproximado digamos porque no tenemos un momento de tiempo que exactamente acumule el 50% y como estamos suponiendo que el tiempo es discreto acá por eso digo que esto es una aproximación no existe el momento del tiempo 3 supónganse que esta cuenta termina dando va a ser un número entre 3 y 4 evidentemente esa es la idea buscar un número entre 3 y 4 en este ejemplo que acabo de dar en donde el 4 era el momento de tiempo que tenía un rezago acumulado relativo mayor al 50% y el 3 1 que no llegaba al 50% pues esta fórmula va a dar un número entre 3 y 4 que tan cerca de 3 o tan cerca de 4 va a estar va a depender justamente de los impactos acumulados que tengamos si está más cerca de 0,50 el impacto acumulado al cuarto periodo va a estar más cerca de 4 este rezago mediano si en cambio el 50% acumulado está más cerca del momento 3 este rezago mediano va a estar más cerca de 3 pero a que iba en realidad supongamos que ese resultado nos diera 3,2 como el tiempo estamos suponiendo que es discreto en general nosotros trabajamos con series de tiempo en donde el tiempo es discreto por ejemplo tenemos meses años trimestres cuatrimestres entonces nos interesa saber por ejemplo supónganse que los datos fueran anuales en qué año ocurre que se acumula el 50 que Y acumula el 50% del impacto si el rezago mediano nos diera 3,2 vamos a decir que esto ocurre en 3 años y 2 décimos de ese año digamos ¿no es cierto? ¿si? ¿entienden lo que quiero decir? ¿no? que no es usual digamos ¿no? pero bueno es lo que podemos hacer dado que no existe un periodo un año en este ejemplo que estoy dando que acumule exactamente el 50% ¿si? pero bueno podemos hablar supónganse que para hacer un ejemplo más sencillo que nos da 3,5 ¿si? si nos diera 3,5 entonces podríamos decir que en 3 años y medio ¿si? uno suele recurrir a fracciones entonces cuando este valor no da un número entero resultado de que hay que usar esta fórmula ¿no? de extrapolación de la mediana ¿si? podemos recurrir a fracciones ¿si? que en 3 años y medio se hubiera dado esta mediana 3,5 se acumula el 50% del impacto ¿está claro? ¿si? bien y de esa manera entonces podemos encontrar el llamado rezago mediano ¿si? que es no es otra cosa que el tiempo que que lleva acumular a Y el 50% del impacto que acusa producto de haber sufrido variaciones debido a que en algún momento cambió la variable X ¿de acuerdo? ¿si? bueno y con esto entonces terminamos esta primera parte de la unidad número 5 dedicada a los modelos dinámicos ¿si? en el siguiente video vamos a entrar en la segunda parte de la unidad 5 que es una introducción a los modelos de series temporales nos vemos en un próximo video hasta pronto